Indicaron que son más de 5.000 estudiantes que participan en los cursos de nivelación y avance quienes presentan dificultades para trasladarse a la casa de estudios por el déficit de unidades de transporte. A esto le suman la falta de pagos para el personal docente, administrativo y obrero. Se encuentran en condiciones totalmente deplorables, sin servicio eléctrico, sin servicio de agua en muchas de ellas, pero además los servicios estudiantiles presentan una gran falla. Hoy se depositó la beca estudiantil de apenas 1.000 bolívares soberanos, por eso hacemos el llamado al Ministerio a que responda sobre esta problemática de las becas, pero que además responda sobre los recursos del verano que ya llevan una semana y media y los profesores no han percibido absolutamente nada, mismo es el caso de los empleados y obreros. Con tres unidades de transporte y un parque automotor de más de 60 que tiene la Universidad de Carabobo para cubrir 27 asociaciones de transporte en los distintos municipios y sectores de Valencia y del Estado de Carabobo y en ese sentido estas unidades tienen que salir desde muy temprano. Un gran trabajo de los choferes, de los despachadores y de la dirección de transporte para poder con esas tres unidades darle respuesta a 5.000 estudiantes que están actualmente haciendo cursos de verano. La gobernación del Estado de Carabobo se llevó cinco unidades con la promesa de que estarían listas para el verano en un convenio con el Consejo Universitario de nuestra Universidad de Carabobo y a día de hoy, luego de casi siete semanas, no tenemos respuesta de estas unidades que se llevaron hace bastante tiempo y que deberían estar listas para la respuesta de la comunidad estudiantil. Denunciaron constantes fallas en el suministro eléctrico, la paralización del servicio de comedor y el incremento de hechos delictivos en el campus universitario. El comedor es una de las bases fundamentales para mantener viva la Universidad de Carabobo. Tenemos más de seis meses sin el servicio de comedor. Hacemos un llamado al nuevo ministro César Trompi a que se aboque a solventar la problemática de que vive la Universidad de Carabobo, que es la misma crisis que vive Venezuela, que vive el venezolano de a pie. No contamos con servicios de agua en zona 3, que cubren la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Tenemos habilitados solamente seis baños para más de 3.000 estudiantes que ven clases o hacen verano en esa zona. En la zona 2, que es el Triángulo de la Ciencia y la Salud, ha sido devastado por la delincuencia, ya que los entes gubernamentales y la seguridad del Estado no se abocan a solventar la problemática. En estos momentos se están robando hasta los pupitres de la zona 2, en lo que cubre la Ciencia y la Salud, Biomédica o Ontología. Exhortaron a las autoridades en materia universitaria a asignar presupuestos acordes a la hiperinflación que aseguran se registra en el país. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.